Y ESTAMOS DE REGRESO ACÁ EN DE SOLA SOL CON NUESTROS INVITADOS ESPECIALES. TENEMOS A ESTA PAREJITA DE JÓVENES QUE NOS VIENEN A CANTAR. ALET, EDGAR Y ALEJANDRA, BIENVENIDOS. CUÉNTENOS UN POQUITO DE TODO LO QUE HACEN USTEDES EN CUANTO A MÚSICA Y QUÉ EVENTO TENEMOS PARA ESTE FIN DE SEMANA. PUES DE HECHO, NOSOTROS SOMOS ALET, HOLA. Y PUES NOSOTROS SOMOS MÚSICA Y NOSOTROS TOCAMOS NOSOTROS COMPONEMOS NUESTRAS CENCIONES Y TENEMOS APROXIMAMENTE UN AÑO DE SER NOVIOS Y COMO ESTO ES NUESTRO SEGUNDO SENCILLO. BUENO, DE HECHO EL SÁBADO, EL VIERNES, EL SÁBADO CUMPLIMOS UN AÑO Y POR ESO ES QUE ESTE DOMINGO PUBLICAMOS UN PEQUEÑO VIDEO QUE SE LLEVAMOS UN RATITO. Y PUES AHORITA TENEMOS UN PAR DE CONCIERTOS QUE VAN A HACER HOY, CUALES SON? HOY EN ART FACTORY. CON GARCIN. CON GARCIN EN GARDEN HOUSE PERO CUENTENNOS UN POQUITO ANTES DE SEGUIR CON LA AGENDA, ¿CÓMO TE CONOCIERON? ¿CÓMO LLEGARON A SER ALLEV DESPUÉS DE HABERSE CONOCIDO Y EMPEZAR A HACER MÚSICA? PUES DE HECHO FUE UNA HISTORIA BIEN CLICHÉ, BIEN LINDA, PORQUE DE HECHO ESTUDIAMOS EN EL MISMO COLEGIO PERO NUNCA NOS VIMOS, ESTÁBAMOS EN LOS MISMO CAMPAMENTOS PERO NUNCA ESTÁBAMOS JUNTOS. O SEA, SIEMPRE ESTUDIAMOS CERCA PERO NUNCA NOS CONOCIEMOS NI NADA. HASTA QUE UN DÍA ENTRAMOS EN UNA ACADEMIA DE MÚSICA QUE SE LLAMA ALEGRO, DONDE LOS DOS TRABAJAMOS, SOMOS PROFESORES. AH, PERFECTO. Y NOS VIMOS POR PRIMERA VEZ AHÍ. Y FUE SÚPER LINDO PORQUE HONESTAMENTE DESDE ESE DÍA COMENZAMOS A VERNOS MUCHO MÁ SEGUIDO, COMO QUE EN TODOS ¿QUÉ TAL ES TRABAJAR CON EDGAR? YA COMO NOVIO ES UNA RELACIÓN, OBVIAMENTE. YA UDEDES SABRÁN CÓMO SE LLEVAN. PERO TRABAJAR CON ÉL EN EL DÍA DÍA, HACER MÚSICA JUNTOS, ¿QUÉ TAL LES VA? ES DIVERTIDO, LA VERDAD, PORQUE TENEMOS PERSONALIDADES BASTANTE PARECIDAS. PERO ÉL ES MUCHÍSIMO MÁ EXTROVERTIDO QUE YO. O SEA, YO SOY EXTROVERTIDA CANTANDO, PERO ÉL ES ELECTROVERTIDO PARA HABLAR, ENTONCES ESO ME SALVA EL PEÑEJO MUCHO A PESAR AMIGO. TE TRANSFORMAS EN OTRA ENTONCES CUANDO ESTÁS AHÍ CANTANDO CON EL MICRÓFONO. ME SIENTO MUCHO MÁS CÓMODA ASÍ QUE HABLANDO. SÚPER, QUÉ BENITO, QUÉ BENITO. Y ENTONCES CON LA AGENDA, NOS COMENTABAS QUE VAN A ESTAR EN GARDEN HOUSE, VAN A ESTAR TAMBIÉN EN ART FACTORY. Y EL 14 DE OCTURO DE OCTURO VAMOS A ESTAR CONJUNTO SEBASTIÁN CARDENAL. EN PLAZA LA FE. EN PLAZA LA FE. VA A ESTAR SÚPER BONITO. TODOS LOS CONCIERTOS SON TOTALMENTE GRATIS. SÍ, SON GRATIS. CREO QUE SÍ, TODITO SON TOTALMENTE GRATIS, PUÉ ESPEREMOS, PORQUE REALMENTE VA A ESTAR BONITO. PUÉ ESPEREMOS AQUÍ. ¿SABEN CUÁNTOS AÑOS TIENE ESTA PAREJITA? 20 Y 23 AÑOS. ESTÁN SÚPER JOVENCITOS. SON UN EJEMPLO PARA MÍ DE EMPRENDIMIENTO. PARA MUCHOS JÓVENES QUE QUIEREN REALIZAR SUS SUEÑOS Y QUE AL FINAL A VECES TIENEN DUDAS, A VECES SE DEJAN LLEVAR POR EL CONSEJO DE LOS MAYORES, QUE A VECES TIENEN UN POQUITO DE MIEDO DE ENFRENTARSE Y DE RETARSE A SÍ MISMO. QUIERO QUE LOS COMENTEN, QUE LE DEN UN CONSEJO A LA GENTE MÁS CHAVALA QUE USTEDES Y QUE LE DIGAN CÓMO LES HA TOCADO A USTEDES LLEGAR HASTA DONDE ESTÁN Y QUÉ ES LO QUE USTEDES TIENEN SUEÑOS. QUIERES TIENEN UN SUEÑO Y QUE LUCEN POR SUS SUEÑOS, PORQUE ALGO DIFÍCIL, A MÍ ME HA TOCADO DIFÍCIL, PERO AQUÍ ESTOY, O SEA, LO HE LOGRADO DESPUÉS DE TANTO ESFUERZO, AQUÍ ESTOY. DE HECHO ES QUE SI TIENEN UN SUEÑO POR QUÉ NO INTENTARLO Y AHORITA QUE ESTÁN CHAVALOS, O SEA, HE ARRIEGADO NO ARRIEGARSE AHORITA, PORQUE SI NO SE ARRIEGAN MÁS ADELANTE VA A ESTAR MÁS DIFÍCIL DEFÍCIL, AQUÍ ESTÁN LOS SUEÑOS. ASÍ QUE AHORITA ES EL MOMENTO, HÁGALO YA. USTEDES DIJERON ALGO SUPER IMPORTANTE PARA LOS CHAVALOS, Y ES NO HA SIDO FÁCIL UNA DE LAS COSAS Y EL OTRO ES ARRIEGADO NO ARRIEGARSE. QUIÉN DICE QUE CUMPLIR LOS SUEÑOS ES SUPER FÁCIL, HAY A VECES QUE SACRIFICAR UN POQUITITO Y QUE IRSE SUEÑOS. ASÍ QUE NO LO HAGO ESPERAR MÁS. DEJO CON ESTE DUO ENCANTADOR ALET, ELLOS NOS VAN A INTERPRETAR HOY UNO DE SUS TEMAS, ASÍ QUE PRESÉNTENNOS USTEDES MISMOS, VESE A CONOCER. BUENO, ESTA CANCIÓN SE llama QUIZÁS Y OJALÁ QUE LE AGO. QUIZÁS VOY A ESTAR LLORÁNDOTE UN DÍA MÁS. ESTA SOLEDAD Y LA OSCURIDAD ME RECUERDA QUE YA NO ESTÁS. Y VUELVO A VER CAER ESA PARTE DE MÍ ESTROZADA AQUÍ LA SOLEDAD SE ME BURLÓ. EL SILENCIO GRITÓ Y UNA LÁGRIMA CALLÓ. ERA UN DÍA GRIS, POR DONDE ME PARTIR. ESCUCHAS DE RAZÓN Y A MI CORAZÓN TU SONRISA QUE NO ESTÁ Y TUS LADOS SIN BESAR. TUS MANOS VOY A ESTRAÑAR Y VUEL TUS MANOS VOY A VER CAER ESA PARTE DE MÍ ESTROZADA AQUÍ LA SOLEDAD SE ME BURLÓ EL SILENCIO GRITÓ Y UNA LÁGRIMA CALLÓ Y QUIZÁS ESTO FUE LO MEJOR Y QUIZÁS ESTO FUE LO MEJOR PERO MI CORAZÓN No lo entiendo, quizás el dolor me sirva de lección Y vuelvo a ver caer esa parte de mí Destrozada aquí, la soledad se me burló El silencio gritó y una lágrima cayó Y vuelvo a ver caer esa parte de mí Destrozada aquí, la soledad se me burló El silencio gritó y una lágrima cayó